Buenas tardes con todos los vecinos, amigos y familiares. Dios le pague por estar aquí presentes como siempre, acompañándome de mi parte, el ejemplo de mi padre en de saber compartir con la comunidad. Esto me lleva siempre a hacer esto. Este refrigerio que se les da, Dios le pague a Dios. Primero, por habernos dado la voluntad de tenerles un pequeño homenaje, como digo yo, más a Dios, agradecerle a Él por todo lo que me ha dado este tiempo, por darles a mis hijos, por darles la salud, darles a mi mamá, a mis hermanos, todo lo demás. Este es mi agradecimiento y compartirlo con todos ustedes el día de hoy. Organicé ahora la presentación de un señor cantante que nos va a alegrar una tarde. Como dice Dios, está en el lado nuestro, porque nos mandó las gotas de lágrimas de Él, que nos mojamos y todo, pero es la bendición de Él. Aquí está presente. Por favor. Muchísimas gracias a usted. Dios se lo pague por tener ese corazón tan grande. Bueno, para mí es un gusto conocerlo. Y gente como usted, debería haber muchos en los barrios, que hay muchos barrios olvidados. Así es que ustedes tienen una buena líder, una buena persona que está al frente de todos ustedes. Apóyenle, denle la mano, porque sin el apoyo de ustedes tampoco yo podría hacer nada. De mi parte, pues, como decía, muchísimas gracias. Y bueno, siempre me va a tener aquí como representación de ColaborTV Internacional y productor general. Y de parte también de Reina, pues, y Elizabeth Albán, productora de campo. Noelia, pues, te digo también, igual con el micrófono, justamente el saludo para todas las personas que están presentes. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto nuevamente estar compartiendo aquí con todos ustedes. Es una felicidad muy grande. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, les puedo decirles, porque mi corazón es tan grande, que me quedé con ansia de nuevamente estar con todos ustedes, porque fue un público maravilloso, gracias a tu distrito. Y, pues, a todas las personas que se dieron cita ese día y las que están esta tarde, ¿no? Están disfrutando de esta tarde, una tarde maravillosa. Una tarde que, pues, cada uno de ustedes disfruten esta tarde acompañándola a cada amiga, ¿no? Las personas que quieren verte, quieren escucharte. Un saludo para todos ellos. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Espero que les guste este pequeño concierto que voy a tener. Muchas gracias por la oportunidad. A la señora, muchas gracias por confiar en mi talento. Y, bueno, estamos a las órdenes y vamos a dar lo mejor de nosotros. Muchas gracias y... Despertando en tu cuerpo, sensaciones jamás vividas. Haciendo un despliegue impresionante de talento, versatilidad, romanticismo y carisma único. Desde Quito, Ecuador. Presentamos a... Desde Quito, Ecuador. Ricky Rich. Ricky Rich. Directo a tu corazón. Bienvenidos. Nuevamente, muchas gracias. Bueno, me van a acompañar con las palmitas. Yo sé que está un poco de fría, siendo un poco de frío, pero vamos a calentarnos. A ver, me gustaría... Sí, me gustaría que me acompañen con las palmitas. A ver, vamos ahí, con las palmitas. ¡Eso, con las palmitas arriba! ¡Eso, con las palmitas! ¡Gracias! Entre nubes de un espejo de una estrella me adobró Repisando sus plumantes a mi alma me enamoró Estrellita solitaria que me vino a acompañar Cuando viste me moría en mi amarga soledad Estrellita no me dejes cada día Que amanece, pues mi vida te pertenece O cuando anochece en el despertador Y nos vamos a comer más alegres Vivo sin querer a nadie a quien querer a quien entregaré mi caliente A ver si cantamos fuerte A veces empecé a creer que era feliz Porque llevaba una ilusión dentro de mí Y hoy no tengo nada, solo una esperanza Pues quiero compartir esta vida conmigo Mi vida no he de volver a sentir A ver muchachos tontos No quiero construir más vestigios de sueño Y hoy no tengo nada, solo una esperanza 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 A ver cantamos fuerte Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que quieres ser, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que quieres ser, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Lo conocí demasiado tarde Y ahora no sé si dejarte o no vete más Mi corazón dice que no podré Porque has entrado en mi vida Y no sabrás jamás ¡A ver, cantamos! No sé por qué te conocí Y me enamoré con loco amor Solo te pido por favor Eres un beso para ser feliz Saliendo de tu dulce amor No lo desmento más No sé por qué te conocí Y me enamoré con loco amor Solo te pido por favor Eres un beso para ser feliz Saliendo de tu dulce amor No lo desmento más No, no, no Si me vas a abandonar A ver, cantamos fuerte Iro que tú Y si tienes ya tu amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Con mucho cariño para Toda la gente de aquí En este sector de Cucurlava Y gracias por los aplausos Y pensar que tantas veces Yo decirte lo oí A yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Y si no me quieres más Piensa lo mismo y me vas a detar Pues muchas veces así Por un error se pierde un amor Gracias, gracias por los aplausos Bueno, vamos a seguir cantando Sentando acá a subir de casa Muchas gracias, gracias a todos Y un aplauso para la señora, por favor Un gran saludo para el Colabor TV A Luchito Venezuela Que gracias a él también estoy aquí Gracias por la oportunidad Y bueno, vamos a seguir cantando ¿Usted es romántica? Bueno Le vamos a dedicar a estas temitas ¡Un rato! 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 ¡Un rato!